Cuántas veces he pedido que tú cambies mi día Yo quiero ver alegría Que salga el sol para mí Cuánto tiempo yo he esperado a que acabe esta prueba Para mí es eterna, aunque me quiera rendir Por ahora tengo que luchar, en un futuro todo va a cambiar No desmayo antes de la meta final Esperanza, eso es lo que tú me das Te llevas todo mi dolor, mi ansiedad Me animas a seguirte y confiar Esperanza, esa que me hace pensar En que la prueba solo viene y va Pero tu gloria permanecerá Me cuesta vivir situaciones Pero me acompaña Mi fe no desfallece porque tú estás aquí Tan cerquita de mí Tú me haces sonreír Contigo puedo resistir Un paso a la vez y camino Cada día su afán y respiro Pongo mis ojos en ti Eso es lo que me hace vivir Un paso a la vez y camino Cada día su afán y respiro Cada día su afán y respiro Pongo mis ojos en ti Eso es lo que me hace vivir Tú estás aquí Esperanza, eso es lo que tú me das Te llevas todo mi dolor, mi ansiedad Me animas a seguirte y confiar Esperanza, esa que me hace pensar En que la prueba solo viene y va Pero tu gloria permanecerá Tus promesas se cumplirán Tu tiempo y a tu modo Sé que va a pasar Porque tú eres verdad Hay una eternidad A tu lado no hay dolor ni sufrimiento Mientras tanto esperaré Sin cesar yo oraré Hecho sobre ti mi carga y descanso en ti Mientras tanto avanzaré Y la paz no perderé Tú me has dado el gozo Y yo no me detendré Me haces crecer Tú me haces vencer Con tu fuerza y poder yo seguiré Me haces crecer Tú me haces vencer Con tu fuerza y poder yo seguiré Esperanza, eso es lo que tú me das Te llevas todo mi dolor, mi ansiedad Me animas a seguirte y confiar ¿Tú me 마지막ete?